No se me vaya que la voy a invitar a un recorrido, esta vez por los cerros orientales de Bogotá. Usted viene de Medellín, está acostumbrada a las montañas. Y lo digo porque una iniciativa del Instituto Humboldt pretende que los chicos y adolescentes, y en general todos, vayamos a hacer ese recorrido con seguridad, con guías especializados, pero además con la conciencia abierta de la protección y el amor hacia los cerros. Es que uno no puede cuidar lo que no conoce, y menos teniéndolo tan cerca. Teniendo los cerros, hay que motivar a la gente a que los visite, pero sobre todo a que los cuide. Y esas dos cosas tienen que ir de la mano. Hoy Alejandro nos tiene la historia. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, el Instituto Humboldt, como bien lo acotaba Yamit, que es uno de los institutos más importantes en el trabajo ambiental en el país en general, pues realiza unos recorridos con personas del común, con ciudadanos que quieran participar de ellos, en un terreno que ellos tienen, el terreno se llama Venado de Oro, donde usted puede ver cómo es el ecosistema de los cerros orientales de Bogotá, además de las afectaciones que ha sufrido y un trabajo de recuperación que ellos están realizando ahí. El que ha estado en la ciudad de Bogotá sabe que en medio de la selva de cemento se alzan hacia el oriente los cerros, los cuales no solo proporcionan una sensación de verdor y vida en medio de la mole de edificios y carros, sino que son vitales para la existencia de la capital del país. Dentro de los servicios ecosistémicos que tú puedes encontrar, digamos que se dividen en algunas categorías fundamentales, pero especialmente con los cerros podemos entrar a mirar regulación de agua, por ejemplo, regulación del ciclo hídrico y todo lo que es aire. Sin embargo, estas montañas han padecido diversas afectaciones. Por ello es que el Instituto Von Humboldt decidió realizar un proyecto piloto de restauración, el cual ya lleva más de ocho años y se realiza en su sede de Venado de Oro, ubicada en uno de los cerros más importantes de la ciudad, Guadalupe. Ahí no solo se restaura la capa vegetal, sino que todos los ciudadanos pueden inscribirse para conocer el trabajo que allí se viene desempeñando. Ellos aprenden cómo los cerros están conectados con sus vidas. Este espacio tiene una gran vocación de restauración. Hay que hacer una restauración ecológica en campo, donde se vuelva a renovar las coberturas que han sido transformadas. Pero adicionalmente es un espacio donde el acceso al bosque, que el caminar el bosque genera también una posibilidad de una restauración de pensamiento, que yo creo que es como la restauración más grande que hay. A veces el distanciamiento o la inmersión en las ciudades o en las rutinas o en el ritmo de vida que tenemos en este siglo, nos lleva a desconectar mucho de los espacios naturales. Entonces hay un gran potencial, una comprensión de esa conexión vital y esa naturaleza que tenemos al interior y que a veces olvidamos. Durante mucho tiempo en las montañas del oriente de Bogotá se plantaron especies foráneas como pinos y eucaliptos. Para algunos profesionales de las ciencias naturales, estas cumplen la misma función restaurativa que los árboles nativos. Pero un recorrido por el suelo permite ver las diferencias entre un bosque con los árboles originarios y los venidos de afuera, en el cual el terreno es casi que arido. Además, los profesionales del Humboldt cuentan cómo la fauna es mucho menor. En el bosque eucalipto, las especies de aves no llegan a 10, mientras donde hay especies como el nogal, árbol nativo de la ciudad, se cuentan hasta 50 especies de pájaros diferentes. Sin embargo, el eucalipto puede brindar sombra para que crezcan las especies nativas, un proceso que puede tardar hasta 50 años. Esa es una estrategia que se ha implantado con éxito, pues en este lugar ya se empiezan a sacar conclusiones con miras a implementar una restauración en la parte oriental de los cerros de Bogotá. Ya identificamos especies como los cordoncillos, como los arbolocos, como los nogales, que es el árbol de Bogotá, como los mismos borracheros, que tienen adaptaciones a zonas donde hubo un disturbio. Y esto sencillamente permite conocer ya qué es lo que se debería utilizar cuando se haya implementado un nuevo proceso de cero de restauración. Adicionalmente, otro gran fruto es poder encontrar especies tan típicas de los bosques altoandinos como son las pavas, que son especies que les gusta estar muy dentro del bosque y que se han visto prácticamente pegados aquí a la circunvalar. Entonces, está hablando de que hay una oferta alimenticia para ellos también y con esto estamos confirmando de que las acciones son eficaces o efectivas en términos de restauración. En Venado de Oro no solo se busca restaurar a uno de los principales pulmones de la ciudad de Bogotá, también se pretende generar pertenencia y conciencia en el ciudadano de a pie. Estamos hablando de qué son los cerros para cada uno. La biodiversidad es de todos y para todos, no es solamente de los científicos. Entre tú más conozcas, más puedes entender lo que significa para tu supervivencia, para tu bienestar, digamos, y de esa manera también puedes contribuir a cuidarla. Acabar con este ecosistema puede tomar hasta unos pocos meses y restaurarlo hasta 70 años. Por ello es que todos los que vivimos en Bogotá debemos querer y cuidar a nuestros hermosos cerros orientales. Claro, es como toda la realidad de los cerros resumida en un solo espacio para que la gente entienda, ¿no? La belleza, los proyectos, lo que ha pasado. Pero Alejandro, ¿dónde debe la gente comunicarse o escribir para organizar este viaje? Supongo que no se puede simplemente llegar a este lugar. Bueno, la gente tiene que estar pendiente de las redes sociales de la página del Instituto Fon Humboldt y además puede escribir a recorridos arroba humboldt.org.co donde se pueden inscribir para realizar estas travesías. Perfecto, estaremos muy atentos. Alejandro, muchas gracias. Gracias.